La vida linda pa' que tires un paso, dale atrévete que la música está sonando, dale que el DJ pone música sin descanso, dale al medio de la vida y alquizo, y alquizo, y alquizo. Es el ritmo pega, 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 baila quieto, pega, 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 en el área TV pega, 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 pega. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a otro podcast más. Yo soy el DJ John Wick y hoy les traemos una video reacción, señores, de una entrevista que habíamos realizado nosotros al señor Gaby Rankin. Sí, señores. Una entrevista que le habíamos realizado al señor Gaby Rankin el viernes antepasado. Y en esa entrevista Gaby Rankin estaba hablando de diversos temas del acontecer del género urbano. Y entre eso, pues estaba hablando de que primero era martes, que lunes, que la tiradera contra Daddy Yankee y Anuel. Y la, 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 la. ¿Y qué resulta ser? Que vino un señor de nombre Jordan Mann, así como lo escuchan, y le hizo una pregunta a Gaby Rankin. El señor subió esto a su post en su cuenta. Y vamos entonces a ver de qué se trata lo que está pasando, ya que me pasaron esta información. De que había un señor que le estaba mandando fuego a Gaby Rankin. Vamos a ver, todo esto se origina en una entrevista que hicimos nosotros al señor Gaby Rankin, artista urbano panameño. Y este señor Jordan Mann subió su post a su plataforma y vamos a escuchar lo que decía la entrevista y vamos a escuchar también lo que el señor Jordan le manda a decir a Gaby Rankin. Es, cuéntame algo Gaby, mira, por acá me está preguntando Jordan Mann, dice, mucho respeto al pueblo panameño. Gaby, me gustaría saber el que tú dices, el que tú dices en tus canciones, el fucking reggaetón, y cuál es tu base. Así que si puedes leerlo, si no me escuchaste, puedes leerlo en la pantalla, te la puse en la pantalla del celular ahí, la pregunta. Primero fue el lunes que martes. ¿Cuál es la base? Primero fue el lunes que martes. Así es. La pantalla. Sí, ahí te la puse de nuevo en pantalla ahí, ¿la estás chequeando? A ver. Bueno, si yo te escuché, eh, Jordan Mann. El señor es Jordan Mann, la leyenda del underground, mi gente. Y dice que puso a gaguear a Gaby Rankin con esa pregunta. Mucho respeto al pueblo panameño. Ahí empezamos bien, con mucho respeto, porque es verdad, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el pueblo panameño. Bueno, Gaby, me gustaría saber si tú, me gustaría saber el tú dices en tus canciones el fucking reggaetón. ¿Y cuál es tu base? ¿Cuál es tu base? Entonces parece que Gaby Rankin gagueó y no le respondió. De ahí, él le mandó otro post, señores. Aquí lo tenemos rápidamente. Vamos a escuchar lo que el señor Jordan le mandó a decir a Gaby Rankin. Oye, mi gente, el Jordan Mann, Brooklyn New York, papi, está leyendo lo que queramos acá afuera, ¿oíte? Primero que nada, voy a mandar un saludo a todos los pueblos panameños y a todos los pioneros del FLEG en español. Especial a Andrugún, el general, y todos muchos, pero no quiero que se olvide ninguno. Gringo man, oye, el paz descansa el de Gaby Rankin, ¿oíte? Pero lo mío va con nombre y apellido, lo mío va para el Gaby Rankin, ¿oíte? Y además, vamos a poner las cosas claras. Debería estudiarte un poco más de lo que es la historia del rap, ahora digo yo. Pero tú sabes que ese tema es otra gente. Mencionas al fucking reggaetón, papi. ¿Oíte? Donde tú no sabes lo mucho que se volvieron a ocultar con aquel tiempo, ¿no? Donde este género declararon no gratos, papi. Y entre ese grupo de muchachos, había una muchacha que en estos momentos es una leyenda mejor conocida como el Gaby Rankin, la caballota, papi. Y no sé qué te refieres, la historia está clara, la historia no cambia, la historia tú la sabes, papi. ¿Cómo vamos a seguir hablando? Como te dije, ¿por qué no usa tu plataforma mejor para cantar los Venezuela Libre? Mencionas a Cuba y su salsa, ¿eh? ¿Y por qué no lo usa mejor y digas, eres un Cuba Libre? A ti vida en New York como con ustedes. Mi hermano, no sé lo que te refieres. ¿Vamos a hacer música de la buena o vámonos a fuego? Tu estilo o el mío, bomba o plena, era con calma que yo puedo convertirme en tu problema, ¿oíte? Y yo los dejo tirados en el primer round a los enlanga, papi. Jordan Man, Brooks, New York, papito. ¿Oíte? Le dirá a tus amigas que andas con el trofeo. El campeón de la calle, el campeón del pueblo. Yo, fatal, papi. ¿Qué tal será? Jordan Man, señores, le manda fuego a Gaby Rankin. Este artista urbano puertorriqueño inicia, inicia este post, señores, con mucho respeto para muchos artistas. Eso me ha gustado enormemente. Se nota que también el artista tiene buen quilate. Primero, también, esto no es contra el pueblo panameño. Eso también en el post de la entrevista también lo dejó bien claro. Me gusta esa forma de ser de este artista porque si él siente que algún artista está diciendo algo que no tiene base, no tiene fundamento, le está mandando entonces una pregunta de fuego. Tu estilo, el mío, vámonos entonces a hacer música y vamos a respondernos entonces liricitamente. Y me ha gustado este reto y yo espero que Gaby Rankin responda a este reto, señores, que responda a este reto. Gaby Rankin, ¿qué es lo tuyo? Vamos a ver si es verdad que aquí está lo que tú dices primero lunes que martes. Vamos a ver en qué tú sustentas tus declaraciones. El señor dice que tú estás gagueando. Vamos a ver, tú tienes que demostrar ahora, Gaby, que es lo que es, porque te están mandando fuego, papi. Así que ya tú sabes que es lo que es. Vamos a comunicarnos también con el señor Jordan Mann 2.23 para que esté pendiente también de esta video reacción y para que también nos contacten a ver si él se atreve a montarse en nuestra plataforma, porque todo esto se originó, todo esto inició en nuestro canal, señores. Con la entrevista que nosotros le hicimos al artista urbano, Gaby Rankin. Así que todas las personas tienen que respetar eso. Así que vamos a meterle orden, vamos a meterle respeto a esta vaina y vamos a hacer este, esta controversia de altura, mi gente. Vamos a hacer una controversia de altura. Vamos a contactar a estos dos señores y vamos a ver si se atreven a montarse en nuestra plataforma. El reto de parte del DJ John Wick para Gaby Rankin y para el señor Jordan es si ellos se atreven a un man to man en nuestra plataforma. Yo voy a ser el mediador. Yo voy a estar aquí. Yo no voy a tomar parte ni para Panamá ni para Puerto Rico. Yo me voy a quedar en el centro, voy a mediar, voy a hacer las preguntas que tengo que hacer en un momento dado. Si estos señores se atreven a participar de nuestro podcast. Bueno, entonces ahí podemos empezar con este man to man que se viene, señores. Se viene este man to man y usted no se lo puede perder. Te lo dice el DJ John Wick, el DJ polémico, señores, el DJ más polémico del género urbano ahorita mismo. El Assassin, vamos a ver qué dice Gaby Rankin, vamos a ver qué dice el señor Jordan Mann. Vamos a ver si ellos se atreven a sumarse al reto que yo les estoy haciendo de participar en vivo conmigo en mi plataforma, en mi canal, en un man to man. Y vamos a ver si también soltamos algunos temas musicales por ahí mismo de respuesta. Vamos a hacerlo con música. Así que voy a ponerme en contacto con estos dos señores. Los espero, señores. Chao. Esto es una video reacción más de La Conexión Radio Show en el Área TV y el DJ John Wick. En el área punto TV.